Hace aproximadamente un año, Pablo Rojas, un sacerdote exomulgado que dirige su propia organización a la que llama la Pia Unión de San Pablo Apóstol, se pone en contacto con las monjas de Belorado. Un legítimo sucesor de San Pedro no puede cometer herejías. La relación con Rojas se consolida y el pasado 12 de mayo la padeza Sor Isabel reúne a toda la comunidad. Les presenta al que va a ser su nuevo líder espiritual. El arzobispado de Burgos recibe el comunicado de las monjas que sólo asumen la autoridad de Rojas. Que yo excomulgué en julio de 2019. Sor Isabel firma este documento en nombre de todas las hermanas y habrá que verificar si todas están de acuerdo. Días más tarde Mario y Z da un tiempo para que decidan qué quieren hacer y qué pasaría si no obedecen a la Iglesia. Concluiría con la declaración de excomunión. Confiamos vivamente en que no sea necesario llegar a este extremo. Pero las monjas díscolas se niegan a abandonar el convento con este argumento. Este papa no nos puede excomulgar porque no es papa, porque es hereje. Como portavoz de la Unión aparece él, Francisco José C. Acero, un barman que se presenta como un sacerdote cuando la Iglesia no lo reconoce. No sé, no tengo ni idea. El ultimátum del arzobispado terminaba ayer a las 12 de la noche. O volvían al camino de la Iglesia o serían expulsadas y ellas compartieron este vídeo en las redes sociales. Las monjas de Belorado no se van de la Iglesia Católica. Que son los altos cargos y la sociedad los que se han alejado del mensaje de Dios. Pues bien, hoy finalmente el arzobispado ha cumplido y las de Belorado ya no son monjas de la Iglesia Católica.